Bueno, quería hablar contigo acerca de la fecha de la boda. Quiero saber qué te parece si adelantamos la fecha. Esta noche en E-League. Escúchame, si... Ese hombre te estuvo amenazando por mucho tiempo. Y tú me lo ocultaste. Kerem y Parla. Continúa. Decidieron adelantar la boda. No creo que a Parla se le haya ocurrido por sí sola la idea de convencer a Kerem. Ah. E-League. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.